Largo pase hacia delante, corta la maniobra nuevamente Prado. Larga y a correr, y está habilitado, mal parado River en cara Ojeda. Defino Ojeda, puede estar el primero, sigue Ojeda y está Tapoleo Díaz, Baltasar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Racing Baltasar Rodríguez! Aguantame que se viene por el medio cuello a la suelta. Puede estar el segundo de Racing, 1100 y está... ¡Gol! 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 ¡Gol Racing Baltasar Rodríguez! Que otra vez se pone en ventaja.